Nosotras como rosas que necesitamos que nos acaricien, nos aborden y como le decimos, gracias una vez más por encontrarnos aquí presente todos. Esta conmemoración del día 25 de noviembre que nosotros celebramos, conmemoramos el día de la no violencia contra la mujer. Es un recordatorio que cada año hacemos, debido a que cada año ellas van cumpliendo, se van cumpliendo en las metas, o sea, los años que ellas fueron asesinadas, como todos sabemos en la historia. Entonces, esta obra es algo donde refleja la violencia, donde la mujer trabaja y es violentada por sus derechos. Entonces, esperamos que los estudiantes que están aquí presentes le pongan mucha atención a esa obra, que es bien interesante. Y nosotras también, como cada mujer, que debemos de saber lo que pasaron en esa pobre mujer, Minerva. ¿Cómo fue Minerva? María Teresa. Esas tres mujeres y patria. Que fueron tres hermosas mariposas, donde dieron su vida por sus derechos. Y aquí está mi compañera Brenda, que le va a decir un mensajito antes de comenzar. Gracias. Buen día. La obra que vamos a ver hoy se llama Yo Soy Minerva. Está a cargo del Grupo de Teatro de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra de Santo Domingo. Y bueno, ya yo vi la obra ayer, está muy buena. Pero yo quiero que todos ustedes les presten atención, no solo que la disfruten, sino que también se lleven un mensajito y una reflexión. Porque no es solo lo que vemos aquí, sino es la realidad que pasó ya hace mucho. Y como un grupo de mujeres, en ese entonces, defendían sus derechos. Y como nosotras, hoy, también debemos hacer lo mismo. Mujeres y hombres. Todos tenemos derecho, ¿verdad? No vamos a pisotear a nadie. Así que nada, espero que la disfruten. Y vamos a recibir al grupo con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video 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 Ni los minutos Ni las horas Ni la distancia He vuelto He vuelto Hace tanto tiempo Hola Hola ¿Me escucha? ¿Puede decirme dónde estoy? Estoy entre ellos Sin estar ¿Qué hacer? ¿Seguir así? ¿Pero haciendo qué? Minerva Tienes que buscar las cosas que conocías Así no te sentirás tan sola Además ¿Por qué no recordar? Ya está Lo tengo decidido Debo aprovechar este regreso Debo reiniciar el recorrido ¡La veo! Mi casa Está distinta En el frente hay un monumento Veo a la derecha El chasis de un jeep El chasis de un jeep ¿Quién? ¿Quién habrá tenido esa idea? ¿Habrá sido tu bebé? Tengo que entrar a la casa Necesito verla Es 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 una señora en los setenta Coqueta sin proponérselo La misma voz ronca Que susurra Su sonrisa La vivacidad de su mirada A pesar de los párpados caídos Con el peso de los años No cabe duda Es de B Hermana Hermana querida Dime voluntad divina ¿Por qué no me dejas Para que Dede pueda escucharme? ¿Por qué no permitas Que nos digamos las cosas Que no pudimos? Hermana Hermanita Siempre escuché Que recordar es vivir Hoy entiendo El significado De esas palabras Mientras duermes Debe Yo sigo recordando Esta casa Guarda también Algunos episodios Tristes Aún conservo la imagen Cuando en octubre Del cuarenta y nueve Vinieron a buscarme Junto a papá Para llevarnos presos Trujillo Trujillo no podía Perdonar Mi indiferencia Hacia él ¿Y qué quería? Que desfalleciera Ante su delantería ¡Uy! Pero que se creía Ese hombre Recuerdo aquella fiesta En Villagón Y ahora señoras y señores Honorable señor presidente De la república generalísima Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina Refector de la patria Con abren señor presidente De la república En el alto río Ajimando usted Con su fuerza y un millón Yo le tengo fe En el alto río Siempre gobernando Es por lo pedido Cuando comenzamos a bailar No perdió la oportunidad Para hacerme un escalante Yo me hacía la indiferente Y contestaba con el vacío Le dije que se me va a casarme Con mi chiquita Y él me dijo Con su vocecita Te mandaré a mi nata Te mandaré jóvenes Para que te conquiste Quiso seguir abundando Hasta que yo le cortaba Hasta que le dije Que dejara tranquilo A mi amigo Pericles Franco Todavía recuerdo La cantación de su rodilla Su respuesta fue sencilla Pero directa Jesús está comunista Tan comunista como usted Le dije ¿Cómo era de esperar? Estos acontecimientos Trajeron inquietud a la familia Papá envió un telegrama Disculpándose Que al parecer No llegó a tiempo O poco importó A Trujillo Pues vinieron a buscarnos La primera prisión Fue una dura prueba Yo era muy joven Y no conocía el dolor Estoy a tu lado Pero no lo sabes ¿A dónde te diriges Hoy tan temprano? ¡Es la casa de Conuco! Mi última morada ¿Qué es ese letrero? Museo Hermanas Mirabal ¿Pero qué ingenio tienes Bebé? Esta casa marcó el final De nuestro camino Mira nuestra sala Mira nuestra sala ¿Qué estás colocando? No No En esta vitrina has colocado Las cosas Las cosas que pudieron El vestido ensangrentado El vestido ensangrentado Debo salir No puedo dejar que vuelvan a mí de nuevo los gritos Las risas burlonas de nuestros asesinos 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 Puedo ver sus caras Puedo ver sus alas de vulgares delincuentes Asesinos Debo salir Necesito seguir viendo las cosas que conservas en la casa Necesito pensar en este suceso que nos arrebató la vida Asesinos Necesito pensar Y pensar en mi propia muerte No puedo ahora No puedo ¡Asesinos! No ¡Gracias! Creo que Manuel y yo no tuvimos tiempo de ser buenos padres. La política rivalizaba con el rol de madre. Sufría tremendamente cada vez que teníamos que abandonar a nuestros hijos. Durante un largo tiempo me debatí internamente. ¿Cuál camino escoger? ¿El de madre y esposa o el de mujer comprometida? Aceptando las consecuencias de mi decisión. Y con gran dolor en las entrañas opté por la segunda. Quería que mis hijos vivieran en libertad. Espero que mi hermano y mi Manolito hayan podido perdonar a su madre tal cual fue. Los amé y los amo ahora en la eternidad. En mi recorrido por el mundo de hoy pude escuchar, sentir y pensar muchas cosas. Sería la violencia de nuestras muertes lo que nos hizo especiales. Mamá Chea tenía razón cuando me decía una y otra vez. ¡Minerva, ten cuidado, se van a matar! Nunca le hice caso. Siempre le decía, si Trujillo me arrebata la vida, me levanto de la tumba para llevarlo al infierno. Pero la sentencia estaba dictada. Recuerdo la vez que dijo, yo solo tengo dos problemas, la oscura y la mirabalda. Qué casualidad, nosotras también teníamos un problema. ¡Trujillo! Qué otra salida podía existir para él si no era nuestra muerte. Aquel 25 de noviembre de 1960, Patria, María Teresa y yo fuimos a Puerto Plata. Patria nos acompañó por pura solidaridad. ¡Su esposo estaba en otra cárcel! Después de haber pasado un buen rato con Manolo y Leandro, una visita sospechosamente más larga de lo permitido, tomamos el camino de regreso. Y mientras cruzábamos el puente de Marapica, nos obstruyeron el paso. Nos obligaron a subir al auto de los asesinos. Entonces pasó una caja dominicana de seguros sociales y empezamos a gritar como locas. ¡Más de maravilla! ¡Más de maravilla! ¡Más de maravilla que nos hicieron presa! ¡No nos van a matar! Teníamos la esperanza de que quizás avisaran a Maché y a Edé, pero no lo hicieron. Nos llevaron a la casa que Trujillo tenía en la cumbre. Allí nos torturaron hasta que se agotaron. Yo traté de defenderme, intenté soltarme. Me aferré a la pared con mis manos ensangrentadas. Nos llevaron de nuevo al jeep. En ese momento, yo conservaba un respiro de vida. Ellos se dieron cuenta. Entonces me ahorcaron. Me entraron al jeep y lo lanzaron por el precipicio. En ese momento en el que todavía respiraba, pensé mucho en mis hijos. Vi sus caritas inocentes. Observé también cómo María, Teresa y Patria tenían sus cuerpos masacrados y sin vida. Hubo dolor, mucho dolor cuando nos maltrataban y nos defendíamos. Pero llegó el momento sin darnos cuenta en que nuestras almas se desprendieron de nuestros cuerpos. No sentimos dolor, ni pena. Al contrario, sentíamos el agrado de transformarnos en mariposas. Cuando nos entraron en la ambulancia, mandaron a avisar a la familia del terrible accidente que habíamos sufrido. No puedo borrar de mi memoria el grito desesperado y sin consuelo de Dede. ¡Las asesinaron! ¡Las asesinaron! ¡Las asesinaron! ¡Salcedo! ¡Ven a ver a tus hijas! Y ha muerto luchando por la libertad y la justicia. ¡Ven a ver! 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 Los buitres del tirano asesino acechaban todo cuanto acontecía para calumniar. ¡Maldito sean! ¡Maldito! Dicen que soy una heroína. Otros afirman que mis hermanas, María Teresa y Patria, solo lo hicieron para acompañarme. ¡Pero qué injusticia tan grande! Ellas fueron valientes, tan valientes como yo. Pero recibo con humildad y con orgullo todos esos calificativos, olvidando la mujer que fui. Se sirve de emblema, símbolo e inspiración para seguir luchando. Se acerque el resplandor que viene a buscarme. Es inminente el regreso. Pero antes, debo de saber a qué volví, para preguntarme si todo valió la pena. Valió la pena que nuestros hijos no disfrutaran de sus madres. Valió la pena el desconsuelo de nuestra familia. Valió la pena tanta angustia, tanto sacrificio. Sé que nuestras vidas pasaron de lo privado a patrimonio colectivo. Por eso mucha gente se cree con el derecho de juzgar. ¡Qué fácil resulta juzgar desde la comodidad del hogar, sin poner en riesgo su propia vida! ¡Cuán sencillo resulta juzgar a ti! ¡Cuán sencillo! ¡Valió la pena! ¡Valió la pena morir para convertirnos en mitos! ¡Valió la pena! ¡Valió la pena! ¡Valió la pena! ¡Valió la pena! Y sus bocas sin lenguas seguirán hablando Y sus tres corazones palpitando en la piedra permanentemente Vivas en el alma del pueblo Las Mirabal cayeron para volverse eternas Carmen Natalia Bonilla Fieles a los tres esposos En la cárcel, en la cárcel apresados Volvían de Puerto Plata Era noche de noviembre Allá arriba en la montaña Por un camino al abismo El tirano de la muerte Seguía a las tres hermanas Junto al dulce claro arroyo Con olor a junco y musgo Sombras, fantasmas, desvelos Sin luz en aquel silencio Fueron inmoladas ellas Sin socorro, sin defensa Cayeron las tres hermanas Para levantarse luego En un caballo de hielo Y fue esa noche la muerte El tirano era el tirano Música, tambor, banderas No muere la libertad Levantadas para siempre Cayeron mártires Patria Minerva Siéntense, gracias Lo que ustedes acaban de ver Es un fragmento del monólogo Yo soy Minerva Escrito por la doctora e historiadora Doña Mukien San Ben Maestra de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Y escritora del pueblo Lo que vimos es una retrospección De Minerva después de la muerte Minerva recobra vida Y regresa a ver Que ha pasado con ella Después de su muerte Y ya ustedes ven Todo lo que ella ve Lo que se ha convertido Su casa Lo que se convirtió Lo que hicieron con todas las cosas de ella Que fue un museo Y como ellas pasaron de ser De la vida personal de ella Pasaron a ser la vida pública Y la vida de todos Y ya no serían un mito Si no son una realidad Y nosotros la vemos como heroína Y también como patrimonio Si se puede decir de nosotros Gracias por recibirnos Gracias por abrirnos las puertas Y yo le voy a pasar a los chicos Para que se presenten Mi nombre es Carolina Cava Y soy la directora general Del grupo de teatro de la Pucamayma Gracias Saludos Saludos Mi nombre es Antonio Razón Y pertenezco al grupo de teatro De la Pucamayma Y muchísimas gracias por todo Buenas Mi nombre es Bertilde Joy Estudio arquitectura En la Pucamayma Gracias por recibirnos Muy buenos días Mi nombre es Catherine Rodríguez Estudio gestión financiera Y auditoría Soy miembro del grupo de teatro Y realmente fue un gran placer Haber estado aquí con ustedes El día de hoy En nombre de todo el grupo Buenas Mi nombre es Milagros Fernández Y soy estudiante de derecho En la Pucamayma Muchas gracias por cedernos Un poco de su tiempo Mi nombre es Amenlisa Rodríguez Estudio mercadeo en la Pucamayma También pertenece al grupo Y pedíse la representación De María Teresa Mirabay Mi nombre es Rosemary Noyes Estudio comunicación social Y la verdad es que Me siento muy agradecida Por estar aquí Después de una mañana muy difícil Creo que esa es una buena forma De cerrarla el día de hoy Mi nombre es Carlos Cano Soy estudiante de psicología Y es un placer para nosotros Poder haber compartido esto Con ustedes Esperamos que lo hayan disfrutado Buen día Mi nombre es Karina de la Rosa Soy egresada de la universidad En arquitectura Y pertenezco al grupo de teatro Y tuve la parte De la dirección artística De la obra Gracias Señoras y gracias por recibirnos Estamos a sus órdenes En la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Gracias La muerte Seguirás Tres hermanas No 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 Gracias por ver el video.